Hemos confirmado el primer caso de viruela del mono en Chile. Su llegada era inminente. Tarde o temprano, el brote de viruela del mono originado en Europa llegaría a nuestro país y hoy su detección ya es un hecho. El sistema de vigilancia epidemiológico que estaba operativo ante esta nueva amenaza sanitaria informó esta tarde que el paciente Cero es un hombre de la región metropolitana que habría llegado recientemente de un viaje desde Europa. Se presentaba los signos de sospecha, las lesiones y algunos de los elementos clínicos. Por tanto se sospechó precozmente y se confirma con una PCR positiva. El paciente se mantiene con síntomas leves y en buen estado de salud pero deberá permanecer en aislamiento para evitar la propagación del virus el mismo que tiene a las autoridades sanitarias de cabeza estudiando las características de este brote una enfermedad que es endémica en África. La erupción en la piel es el síntoma más característico pero también la fiebre y el malestar muscular. El contagio se produce al mantener contacto estrecho con algún infectado. Es un contacto estrecho piel con piel. Requiere tener un contacto de piel con una persona que tenga estas lesiones activas. El contacto es muy diferente. No es este contagio tan fácil como se genera con el COVID. La mayor parte de estos cuadros sabemos que son leves y que se manejan con tratamiento sintomático. Recordemos que se contagia por contacto directo con las lesiones. Desde la alerta mundial el 8 de mayo el Ministerio de Salud chileno activó un sistema de vigilancia epidemiológica para los casos que pudieran detectarse. Un virus cuya transmisión se extendió durante el último mes. Más de 1.600 casos se han detectado en 39 países a los que hoy se suma Chile. Infecciones que miran con preocupación desde la OMS. La magnitud de este brote plantea un riesgo real. Cuanto más tiempo circula el virus más extenderá su alcance y más fuerte será el punto de apoyo de la enfermedad en países no endémicos. Aunque el caso en Chile genera preocupación desde el Instituto de Salud Pública que este jueves recibió la muestra del paciente contagiado hizo un llamado a la tranquilidad. Llamamos a la población a la calma desde el punto de vista de que esto es una enfermedad que tiene un contagio mucho más de contacto estrecho de piel a piel y que las instituciones de salud, hospitales, clínicas y la red sanitaria completa está en alerta en el caso de que aparezcan otros casos. El aislamiento del paciente y sus contactos estrechos es la primera medida para evitar nuevos contagios. El tratamiento se determina según los síntomas del infectado y a nivel mundial se han reportado 79 muertes por esta enfermedad que podría ser más riesgosa en menores de edad. La infección se puede detectar a través de un examen que ya conocemos, el PCR. Todos estos pacientes tienen que ser aislados inmediatamente para evitar que siga aumentando o se produzca un brote. El ISP detectó a esta persona contagiada con este virus a través de un ensayo molecular específico por PCR. La OMS monitorea este último brote con preocupación y investiga su forma de propagación actual. Los últimos estudios plantean que podría transformarse en una enfermedad de transmisión sexual. Para el jueves 23 de junio, el organismo internacional evaluará el estado de esta enfermedad que ya llegó a Chile.